¿Y qué pasa? Bienvenidos a otro tutorial del canal y ahora vamos a aprender cómo utilizar este sencillo programa llamado Recuba, gratuito, link en la descripción, vale pues este programa sirve para lo siguiente, pues no sé, tenemos un o unos archivos que hemos eliminado desde la palabra de reciclaje o desde cualquier carpeta, la verdad es que es indiferente y oh oh, lo necesito, mierda, no tendría que haberlo borrado, solo tenía esa copia, etc, etc, y queremos recuperarlo, bueno, que sepáis que el ordenador, no sé, Windows es así, no digamos destruye el archivo cuando tú le das a eliminar, o sea, durante un margen de tiempo el ordenador conserva datos sobre ese archivo y pueden ser recuperados, cosa que nos permite hacer Recuba, obviamente cuando más tiempo pase menos probabilidades tenemos de recuperarlo siquiera o de recuperarlo en digamos buen estado, pues esto es que es como dicho así, como si se fuera digamos degradando conforme pasa el tiempo la calidad, así que vale, como bien nos dice el asistente, esto nos ayuda a saber qué queremos recuperar, ayudarnos y especificar podéis quitarlo si queréis, pero yo recomiendo que lo dejéis, aunque no sea la primera vez que lo utilicéis, bueno, le damos al siguiente y aquí, ¿qué tipo de archivo estamos tratando de recuperar o tipos de archivo? imágenes, música, documentos, vídeo, comprimido, correo electrónico o otros, otros se refiere a todo, en comprimido van tipos WinRAR, 7zip, etc, y en correo electrónico, pues esos eliminantes, pues como te dice aquí, Sandberg, Outlook y Windows Mail, con documentos se refiere a documentos de bloc de notas, Word, Excel, etc, y lo demás, pues como podéis deducir, lógicamente, pues lo que sea por ejemplo, vamos a buscar imágenes, si no estáis seguro del formato del archivo, o si habéis probado buscando una imagen que habéis perdido y no sale, dadle a otros y os saldrá todos los archivos así seguro que es más probable que no falle, bueno, yo busco imágenes, entonces, ¿dónde estaba ese archivo o archivos que hemos eliminado? no estoy seguro, vale, esto nos complica bastante las cosas porque el ordenador va a tener que buscar en todos los posibles sitios que tiene la computadora, el ordenador por lo tanto, esto puede demorarse horas, y horas, y horas, vamos, solo lo recomiendo si es que realmente no sabéis dónde está y necesitéis ese archivo por la desesperada, en la tarjeta de memoria se refiere a discos duros extraíbles, excepto CDs y disquetes te lo hice aquí bien clarito y en cristiano sé que no me vengáis llorando luego porque el CD no te lo encuentran en documentos, pues los documentos, la papelera de reciclaje, que es lo más probable, o en una posición específica, pues no sé, la que vosotros le digáis voy a buscar la papelera de reciclaje, siguiente, y aquí os dice que vale, ya está listo pero si queréis, si antes ya lo habéis buscado y no os ha encontrado el archivo, podéis activar el escaneo profundo lo cual puede demorarse horas, pero bueno, realmente usadlo solo, como digo, en la desesperada este tipo de métodos, o si queréis recuperar el archivo sí o sí, le damos a iniciar y el programa empezará el escaneo, esto puede demorarse de minutos a horas, ya lo digo yo depende de lo que busquéis, dónde lo busquéis vamos a esperar a que se cargue, en mi caso no debería ser mucho, así que vale, pues aquí está toda la lista de archivos que son imágenes y que, pues, se han, digamos, perdido en el, pues, que hemos eliminado de la carpeta ahí están las imágenes del review que hice de Shiki vale, pues esta, mira, nos dice vista previa disponible, bien, suerte por ti así es más fácil de identificar, porque obviamente veis que el nombre no es el original os dice el formato y algunas veces podéis ver la previa pero en otras no, así que nada esto dependerá esto dependerá del del tiempo que lleve esto por aquí tirado pero veis, esto no tiene nada que ver, por ejemplo, me voy aquí abajo y dice calidad excelente pero no hay vista previa, o sea, tampoco tiene nada que ver, pues algunas tienen y algunas no, algunas les procesará y otras no, no lo sé esto vale, queremos recuperar a a gasai 1 vale vale, pues aquí marcamos con la casilla, ¿no? las que queremos recuperar vale, quiero recuperar este señor que caballero vale, vale y ya solo tenemos que dar a recuperar y nos recuperará también podemos cambiar al modo avanzado si lo deseamos que te lo pone así en modo de lista y aquí podéis ver mucho mejor si es recuperable o no ese archivo tenéis la información nombre del archivo tal ruta donde estaba, ¿no? tamaño que tiene el estado la fecha de creación la última modificación y la fecha de último acceso comentario no sé dónde está ningún clúster y ya está y aquí tenéis la lista los que están en rojo es vamos prácticamente pues que no que no se pueden recuperar los que están en amarillo son recuperables pero bueno que sí puede que no y los que están en verde pues son recuperables y ya os dice el programa aquí excelente pues vale claro, las imágenes esto no es mucho problema pero si estamos hablando de una película por ejemplo de hora y pico pues claro y vale pues ya solo buscamos pues el archivo que queramos recuperar o los archivos por ejemplo estas dos, ¿no? pues le doy a recuperar digo donde quiero que aparezca la imagen y aceptar y ya pues le doy a estar aquí ¿vale? pues eso es de todas nos vemos en el próximo review gracias dale like suscríbete si te interesan los tutoriales chao